Un momento. Venga, Egunon, baguas Ollans antes de prensar Coagas. Vamos con la rueda prensa de Ollans. Cuando queráis, pedís turno. Alfon, empiezas tú. Hola, Jan. Buenas. Opa. Bueno, ¿cómo está yendo la pretemporada de momento? ¿Muy cargada o qué? Bueno, sí, ¿no? Al final estamos sumando carga para llegar lo mejor posible al comienzo de la liga. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Trabajando duro, todo el equipo, todos juntos. Y bueno, poco a poco cada vez vamos cogiendo mejores sensaciones para comenzar la liga lo mejor posible. Oigan, ¿notáis que tenéis los conceptos más asimilados de Marcelino y que podéis ser un mejor equipo de cara a esta próxima temporada? Por supuesto. Poco a poco vamos cogiendo su idea, ¿no? Cada vez nos encontramos mejor con lo que nos transmite, con su idea de juego. Y bueno, todos juntos tenemos que ir a por ello, ¿no? Todos juntos ser un mejor equipo, seguir esa idea. Y sí que creemos que este año, cogiendo las buenas sensaciones del míster, vamos a hacer un gran año. Bueno, para eso está la pretemporada, ¿no? Para coger sensaciones, para sumar carga de trabajo. Y con eso, pues, como te he dicho antes, llegar lo mejor posible a la temporada, a la liga. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En sumar carga de trabajo, minutos y seguir trabajando. ¿Fijas algún objetivo en particular esta temporada? No sé si en cuanto a cifras goleadoras o en algún otro aspecto. Bueno, el principal objetivo es grupal, ¿no? Es estar lo más alto posible en la liga. Todo el equipo junto llegar lo más alto posible, hacer la mejor temporada posible. Y bueno, principalmente me centro en eso, ¿no? En colectivos grupales más que en individuales. Ayudar a mi equipo en todo lo que pueda y ya está. ¿Del año pasado qué te quedas? ¿Tú firmarías lo del año pasado, pues, a las dos decepciones de llegar a tantas finales? Claro, hombre, a ver, es claro que firmas, ¿no? Al final, bueno, a ver, te preguntas en dos finales, es ilusionante, luego las pierdes. Entonces, pues, un poco, te vas a una decepción, pero bueno, o sea, este año sí tenemos que intentar hacer lo mismo, ¿no? Pelear por llegar a finales y luego, si a poder ser, ganarlas, para más que nada por nosotros y por la afición, ¿no? Siempre suena en los últimos años aquí ese objetivo de llegar a Europa. Ese es el que os marcáis desde el vestuario. Sí, bueno, es el principal objetivo, ¿no? Siempre tenemos esa ilusión de poder jugar Europa. Yo, personalmente, no la juego nunca, pero por lo que me han comentado mis compañeros es ilusionante, ¿no? Y bueno, en ello estamos, es el principal objetivo y a por ello vamos a ir este año y todos los que queden. Hablábamos antes del tema colectivo y del personal, Ollán. Quizás en pretemporada se te ha resistido un poco el gol, ¿no? Has estado muy cerca. Sí, bueno, es algo que tengo que tomármelo con calma, ¿no? Tener tranquilidad de cara a gol. Y bueno, no me preocupa demasiado el hecho de no estar tan acertado ahora en pretemporada, sino que llegue la Liga y las meta cuando la tenga que meter. De cara a ese inicio de Liga, la sanción de Raúl García te abre las puertas a la titularidad. ¿Estás pensando en eso? ¿Te hace ilusión esa primera jornada y pensar que puedes partir desde el once? Bueno, hay mucha rivalidad, ¿no? Todos mis compañeros tienen muchísima calidad. El míster será el que decida quién va a jugar ese primer partido de Liga. Y yo a trabajar todo lo que pueda, a hacer lo mejor posible para que sea yo el que pueda jugar, ¿no? Como que ya te has hecho la idea de que en el 4-4-2 tú vas de punta, no desde más atrás. Sí, bueno, yo me adapto a lo que me pide el míster, ¿no? Él me ve un poco más arriba, descolgándome un poco más de media punta. Y bueno, poco a poco acostumbrándome a esa posición, cada vez me encuentro mejor ahí, cada vez me siento más cómodo con lo que me dice el entrenador. Y bueno, ahí en eso estamos, ¿no? Hacer lo que él me pida y ayudar todo lo que pueda a mi equipo. ¿Tú ves que podrías jugar en algún partido como centrocampista, en esos dos puestos de centrocampista? ¿Lo has hablado alguna vez con Marcelino y te abren las puertas a ese puesto? ¿O eres ya un fijo en cómo hay como segunda punta? Bueno, el hecho de poder jugar en más de un puesto siempre es bueno, ¿no? Yo jugaré en el que él me ponga, como si me pone de lateral, en el que él me pida. Pero bueno, él sí que ha hablado con él y sí que me ve más de media punta. Cree que tengo más cualidades ahí, que lo puedo hacer mejor. Y bueno, con su idea a muerte, ¿no? Hacer lo mejor posible en el puesto que él me vea. Hablabas del tema colectivo. Ollán, ¿tú crees que estás ante un año para ti importante, decisivo, para ya empezar a tener vuelo? Por supuesto. Al final, el hecho de primera división es un proceso, ¿no? No es fácil el cambio que hay entre segunda B y primera. Y bueno, como todo, todo tiene un proceso. Es difícil coger y al principio ya estar lo mejor posible, ¿no? Y bueno, creo que cada vez me estoy encontrando mejor. Estoy haciendo las cosas mejor y sí que me veo con más fuerza y mejor para hacer un buen año, ¿no? Si no me equivoco, son 13 partidos como titular el año pasado, otros tantos como suplente. ¿Esperas mejorar esa cifra de cara a este año? Sí, siempre espero mejorar, ¿no? Siempre quiero hacer lo mejor posible, jugar lo más posible y bueno, en ello estamos, ¿no? Haremos todo lo posible para que el entrenador me transmita esa confianza y pueda jugar los máximos partidos posibles. Siempre has dicho, Ollán, que eres el que más se exige a sí mismo. Tú cada año te exiges más. Un poco al hilo de, ahora está de moda esto de la presión que sufrís los deportistas, ¿tú empiezas a notar la presión que es llegar al atleta y jugar en primera y que te vean como un jugador importante de futuro? Bueno, la presión está en cada uno, ¿no? Al final cada uno se pone su propia presión. Yo personalmente me la he puesto porque creo que voy a dar más de lo que he demostrado hasta ahora. Con lo cual, esa presión me la pongo yo mismo, ¿no? No más de cara al público, sino personalmente, ¿no? Creo que puedo dar mejor y como te he dicho antes, cada vez me encuentro mejor. Con lo cual creo que sí que poco a poco voy cogiendo más mi manera de jugar, mi forma de jugar, ¿no? ¿Crees precisamente cuáles son los conceptos en los que puedes mejorar? No sé si a nivel físico, en cuanto a musculatura, te piden algo desde el cuerpo técnico o qué conceptos crees que puedes mejorar tú para sentarte ahí en el primer equipo como una pieza clave. Bueno, físicamente sí que me costó, ¿no? Al principio empezar físicamente sí que lo noté mucho el cambio de una categoría a otra y, bueno, poco a poco, como te he dicho, me voy encontrando mejor, me voy haciendo más fuerte y, bueno, como todo tiene un proceso, cada vez me veo mejor y creo que cada vez puedo estar mejor y hacer un mejor año. Estás viendo a la Olímpica. No sé si te hubiese gustado estar ahí. Claro, ¿no? A todo el mundo le gusta... A mí, que me gusta personalmente el fútbol, pues me gustaría jugar todos los partidos que pueda, ¿no? Y eso es un bonito reto, ¿no? Pero, bueno, no ha tocado ir y, nada, ya centrado en el Atleti, en el comienzo de la Liga, ya por ello. Tenéis ahora dos partidos ilusionantes, ¿no? Southampton y Liverpool. ¿Qué esperas del equipo en esos dos partidos? ¿Ilusión por pisar esos campos? Sí, es una prueba más de trabajo, ¿no? Al final son dos amistosos muy bonitos, ¿no? Ilusionantes, que a todo el mundo les gusta jugar. Y, bueno, que nos va a servir para, lo que te he dicho antes, seguir sumando minutos, seguir sumando carga de trabajo y llegar a lo mejor posible al objetivo, que es el primer partido de la Liga contra el Elche. Oye, y mañana hay gente aquí, entro la semana pasada también, que vuelva la gente a Samames, ¿a ti qué te parece? Joder, es ilusionante, ¿no? Al final recibir el apoyo de la afición, de la gente que te quiere, es algo único, ¿no? Al final es uno más en el campo, es el doceavo jugador y, bueno, sí que hemos echado de menos todo este año la afición y muy ilusionados, tanto yo como todo el equipo, de que vuelva la afición al campo y a los entrenamientos. ¿Hay alguna más? Bueno, la última, por mi parte, en ese proceso de aprendizaje, esta es tu primera rueda de prensa, ¿no? Que supongo que la tomas también como eso. Sí, bueno, no haya tocado hasta ahora, ¿no? Pero, bueno, cuando me toque, pues aquí estaré respondiendo y ya está, no sé. Y ha terminado con nota, ¿eh? Con muy buena nota. Venga, descargasco, chicos. A ver. A ver. A ver. Gracias.